Bueno, buenos días, mi nombre es Antonio Wimmer, soy el director de la productora de visual Wimmer Films y hoy en día tengo a dos chicas en mi habitación ¿Por qué me están entrevistando? Me están entrevistando para... ¿Para qué me están entrevistando? Cuéntanos Alberto, ¿qué acaba de suceder? Acabo de dejar mi cartera en el bus, pero me regalaron unos hair tags y ahora puedo ver dónde está Así que en el programa de hoy vamos a perseguir una cartera por unos hair tags por todos mózgoles Bienvenidos al vlog de hoy Pero antes les tengo que mostrar esto que me acaba de pasar Me acaba de llegar algo Voy Hola, gracias Me dijeron que me iban a enviar algo sorpresa, pero pensaba que iba a ser una camisa Esto es bastante más pesado que una camisa Ay Dios mío, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Ajá, vamos a ver qué me enviaron mis amiguitos, creo que de Holliland Ay Dios mío, ay Dios mío, esto es algo blanco Antonio Wimmer 912 Brand Day Y esto es como de cuero Ay Dios mío, ¿qué es esto? Primera caja Nooo ¿Qué? No te creo ¿Qué? Most supportive content creator of the year Me acabo de ganar un premio Como el creador de contenido de más soporte para Holliland ¿Qué? Yo no entiendo nada Abre eso, abre eso, abre eso Abre eso O sea, literalmente, medalla de honor Estás en el cuadro de honor de Holliland Eres el mejor estudiante de la academia Gané el Apple in B No, no tiene sentido No, no tiene sentido Esto tiene, no sé, tío Tengo algo malo que decirte ¿Qué? Creo que está más escrito supportive No, es como es que está en italiano El most supportive content creator of the year Río, qué fino, güey, en tu primer premio Mi primer premio, literalmente mi primer premio como youtuber Y mira qué bonito este paquete, por Dios Epa, 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 epa Esta sería la quinta cartera que pierdo en dos años Por algo me regalaron alerta ¿Por qué? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? O sea, creo que esto tiene la última ubicación de la cartera La esquina donde me bajé del autobús Casi seguro que se quedó en el autobús Existe una mínima posibilidad de que se te haya caído Mientras te bajaste del autobús Nos vamos a subir al coche y vamos a perseguirlo con el mapa Y vamos, what is life ¿Qué es el día de hoy? Y no tengo nada de gasolina, así que ajá Todo se vuelve un poco más extremo ¡Suéltalo, DJ! Ajá, estos son dispositivos que te da Apple Para que tú puedas como que ponerlos A tus pertenencias Yo tengo mi mochila, llaves y mi cartera Mi llave está conmigo Mentira, están arriba Pero mi cartera se perdió Entonces me vio la notificación Que decía que has dejado tu cartera, se quedó atrás Entonces, al darle Me dice la ubicación de donde se supone que está Tú ahora me vas a indicar hacia dónde tengo que ir A ver, hay un autobús Puede ser que esté en ese autobús Dios mío, santo Dale, creo que se te acerca lo suficiente Pero yo voy a darle aquí para que empiece a hacer un sonido Y empiece a sonar No va a sonar suficiente como para escucharlo desde el coche ¿Dónde te dice exactamente que está? Allá ¿Qué te dice? ¿Qué te acaba de decir? Ahorita me dijo que había dejado mi mochila en casa de Antonio Como que, ah, dejaste tu mochila Ah, ok ¿Qué pasa, pues? Se supone que está aquí Hola Ah, ok, eso es un airtag Perfecto ¿No te dice precisamente dónde está? ¿Por dónde te subiste? ¿Por dónde caminaste tú? Ahora le he puesto a que pongas sonido Entonces está conectivo Si está por aquí, debería empezar a sonar Airtag no reachable Como me lo temía Está en el maldito autobús Y se supone que los airtags se activan cuando tienen iPhones alrededor Ahora, cuando alguna persona con un iPhone se sube en ese autobús Yo voy a poder ver en dónde está exactamente Wow Parece la gente monstruosa Que se suben los autobuses no tienen iPhone Así suena Estas son mis llaves, están sonando Ok Escuchas Así va a sonar la cartera Entonces le está dando las llaves primero Como te dije, yo soy experto en este tema Espérate Tengo un plan Vamos a perseguir el próximo autobús Que salga de aquí Y perseguimos el autobús A ver a dónde va Pues supongo que él llegará a un sitio Y luego Tú puedes buscar la dirección del 521 Del autobús Sí A ver a dónde termina Vamos a perseguir la ruta del autobús Mira, ahí hay uno Perseguen ese autobús Si nos pegamos al autobús Se conectará tu iPhone con la... Podemos pegarnos a todos los autobuses móstoles entonces Otra cosa que podemos hacer es preguntarle a un autobucero Un conductor que donde se aparcan ellos Después de la ruta Exacto Corre, corre, corre ¡Qué tanto sufrir! El curio retrogrado está demasiado intenso Vale Hola, buenas Hola, buenas ¿Usted sabrá dónde termina la línea de buses? ¿Cuál será la última parada? La otra La siguiente Ahí se estacionan Y luego arrancan de nuevo hacia Madrid Claro Vale, perfecto Gracias Voy a buscar el teléfono Ay, vale Qué alegría de vivir Ya tengo el número guardado En el teléfono Información sobre aparcamientos pulsados Y un sobre el servicio Debo matar la también Gracias por contactar con el centro de atención al ciudadano Puede ser grabada para valorar la calidad del servicio Pues nosotros también estamos volando la llamada Para valorar tu servicio MT, un momentito por favor No se retire Sí, dígame Hola, buenos días Llamo porque he dejado mi cartera En un autobús interurbano Que estaba por Móstoles No sé si este es el mismo número que tengo que llamar Tendrás que llamar al 012 ¿Vale? Vale, al 012 y pedir el número de... Y comentarlo allí En el 012 Que allí ya te dirán Dices que el trayecto que llevaban A ver si nos dan aviso a la línea Y te lo pueden localizar Con el consorcio regional de transportes Perfecto, gracias Adiós Hasta luego Bueno, nadie tiene un fucking iPhone En ese autobús, de pana Vaya maravilla de los AirTags ¿No? Que eficiencia Como quien diría Aquí hay el Bluetooth Pero igual, pero le podemos preguntar Si se va, bien, se va a bajar Pregúntele, pregúntele, pregúntele Hace dos minutos estaba aquí ¿Se movió? Ahora mira dónde está Ya sé dónde está, ya sé dónde está, ya sé dónde está Ya sé dónde está, ya sé dónde está Ya sé dónde está, ya sé dónde está Creo que ya sé dónde está Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Creo que ya sé dónde está Por este drone Vámonos, vámonos Creo que ya sé dónde está Estamos yendo como lo que viene siendo ¿Sabes? El cementerio del Rey León El cementerio de los elefantes Pero estamos yendo al cementerio de los autobuses Algo así ¿Por qué? No sé si me acabo de comer la luz No estoy claro Creo que no O sea que el autobús que se llevó mi cartera Dijo, bueno, ya terminé Me voy para el carajo Acabo de pasar frente a la policía Y creo que pensaba que me había visto comiéndome la luz Que no me comí, por cierto ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? No, sigue ahí Sigue ahí Dijo que se actualizó hace dos minutos Es que sé dónde está La avenida de Portugal Sí, sí, sí No se está moviendo Acabamos de llegar al cementerio de los autobuses No podemos grabar aquí dentro Dice prohibido el paso Toda persona ajena a la empresa Entonces vamos a Básicamente como que Encontramos mi cartera Está aquí Estamos al lado A continuación probablemente no podemos grabar Porque va a ser muy obvio Si estamos con una cámara Que no nos va a dejar pasar Porque de por sí no deja pasar a nadie Así que vamos a intentar hacerlo más disimulado Así que probablemente A continuación se vaya a ver terrible Vale ¿A qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Te dice algo leer? Dice que está a 100 metros Bueno, ya está aquí Tiene que estar aquí en uno Hola, buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Yo he dejado mi cartera en uno de los autobuses Y tengo uno de esos dispositivos Que me dice la ubicación exactamente Que te dice la ubicación Y te sale aquí, ¿no? Sí, exacto ¿Podemos recorrer los autobuses Hasta que le pite a él? Voy con vosotros Sí, gracias Lo que vamos a hacer ahora Es que cuando yo voy a poner el sonido Cuando estemos cerca del autobús Buenos días Pues está, una pregunta ¿Este es la línea 521? Vale, vale Gracias No, no, no Pone que está aquí Vale, gracias Déjame preguntarle a ellos Se ha quedado una cartera Y tenemos el dispositivo de ubicación dentro Estamos viendo cuál de los autobuses No sabe qué autobuses Escucha, parar a ese por si acaso A ese que se va A ver si va a estar aquí en el autobús No te creo, no te creo No te creo Lo escucho, lo escucho, lo escucho Ah, vale Acabo de arrancar ¿Todo te sentaste, tico? Tico, ¿dónde estás? Te pasa, nada Espera, espera Mira 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 ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Menos mal que te hemos parado Esto es un cuento con final feliz Esto es como una pastilla Esto tú lo asocias a tu móvil Y desde el móvil yo puedo ver esta ubicación El lío es que tiene que activarse Se activa como cada cierto tiempo Y te dice la ubicación Y si estoy suficientemente cerca suena Muy bien Increíble, increíble Pablo, muchas gracias Hasta luego Otro día en las aventuras de... No puede ser, no puede ser Esto ha sido una de las cosas más surreales O sea, el día de hoy ha sido completamente surreal No, man, no puede ser, no puede ser Iba a perder mi tarjeta de Carrefour Una pregunta antes de grabar Primero empezaste con los vídeos de YouTube, redes sociales y luego montaste la productora O primero la productora y luego los vídeos Yo cuando empecé la productora audiovisual Wimmer Films Dije Oye, mira, todo esto que he aprendido Lo he aprendido básicamente en la universidad de YouTube Y en la universidad de la calle Entonces no me parece una mejor forma de devolver todo eso Que me han enseñado las personas Que gratuitamente me han enseñado todo esto Que enseñando lo que voy aprendiendo en el recorrido Entonces en el 2018 cuando creó la productora audiovisual Dije Una de mis misiones es Aparte de crear contenido Y apoyar a proyectos de clientes Voy a también ayudar a todas esas personas Que como yo alguna vez Están aprendiendo en Internet Entonces por eso comparto todo lo que aprendo Lo más transparente posible En YouTube